En el municipio de Puerto Wilches, Santander, un robo a mano armada quedó registrado en video de cámara de seguridad. En las imágenes se logra observar que hacia las 11 y 30 de la noche del pasado miércoles santo, 27 de marzo, dos hombres con gorras, tapabocas y vestidos de negro llegaron a un establecimiento comercial ubicado a la entrada del barrio Buenavista de esta municipalidad. Los hombres con armas en sus manos entran al lugar y apuntan de manera directa a quienes ya se encontraban en labores de limpieza para cerrar el local. Los delincuentes de inmediato le quitan el celular del bolso a un hombre que se encontraba sentado en el negocio. Segundos después, uno de ellos corre a la caja registradora, mientras que el otro sujeto hace que el hombre se tire al suelo. Los propietarios y empleados del negocio Super Burger aún están consternados por este hecho de inseguridad donde perdieron dinero y objetos personales. Con este video las autoridades ya se encuentran investigando este hecho delictivo que afecta la seguridad y tranquilidad de comerciantes y comunidad en general en el municipio de Puerto Wilches.